Música 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 Hola Bienvenidos a capítulo 36 de Música M 건데 Ninja Capítulo 36 Tramo Final Sí Dejo a Tizo Sí, que hable él Bueno, todos sabéis que yo Hola, soy Tizo Y que el japonés soy yo Haciendo el bobo Haciendo el bobo de japonés Porque no sé si llegará Yo creo que sí, parece japonés No, sí, un poco sí No, no sé Bueno, estamos en el tramo final Por lo que queda Y menos, vamos a leer el que pone aquí El castillo de Asida Asida Ah, que las lanzas estas de Asida Son para... De este hombre, ¿no? ¿Y por aquí qué hay? Habrá que ir para la puerta ¿No? ¿Cómo va esto? Mírame la Allí hay gente ahí, ¿no? Si hay ninjas ¡Ninjas! ¿Y por aquí qué hay? Voy a correr para allá Ah, bueno, hay un animalico Un animalico aquí ¿Qué hace ahí? Y unos setos por aquí Para vida que no necesito Y una seta Que me voy a llevar ¡La seta de fuego! Joder Si te comes una de estas Una seta y te tiras un... 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 Un pedete Eh... Serás como un... ¿Cómo se llama esto? Que echa fuego Un... No, un extintorno Que es lo contrario Un... No me sale ahora el nombre Pero me ha entendido Un soplete Eso Como que no me acordaba Hay que dejar un poco la mente A un blanco Para que me llegara al lato Por eso me he quedado callado Pues eso Que parece Es un soplete Uy, tiene la puerta aquí destrozada ¿Eh? Ninja, ninja ¿Qué ha pasado? Con la puerta ¿Eh? Ninja, ninja Bueno, no me lo dice ¡Ninja! Oye, si está aquí el cagón ¡Hola, cagón! Vamos a hacer uno de estos Ninja Toma, ninja Toma Toma Y toma Pastilla De goma Que son yo Cracoma Vale Se ha hecho un crack ya En el mini ninja ¿Qué me lo voy a decir? A mí Cuando deje el juego Porque no podía pasármelo De la nieve Pero mira El que La sigue La sigue La consigue ¿Qué suele decir? Vamos por aquí Uy Ah, ya me acuerdo de esta fase Que te tiran cosas Lo dice ahora Digo ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Que te tiran cosas Ya hemos llegado Bueno, pero de alguna manera No vamos a cargar a estos de aquí ¡Ninja! ¡Tú está pasando! ¡Tú está pasando! ¡Toma ya! ¡Toma! ¡Tico! Pero bájate Que te va ¡Ninja! ¡Ninja! Me queda este ¿Qué? Toma ¿Eh? Toma ¿Eh? Toma ¿Eh? Ah, ya me lo he cargado ¿De oro?! JejiePo EES Mola cuando andas Y por la pared Yeah ¿Eres la bobada? Se Hahaha Eaeh El otro día vi un chiste, es malo, pero me hizo mucha gracia, como se dice diarrea en japonés. Cagasagua. 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 Es malo el chiste, pero a mi me hizo gracia, porque suena mogollón de japonés lo de Cagasagua. Cagasagua. Si. Bueno, suena a japonés, si suena a japonés. No me negaréis que Cagasagua suena a japonés. Japonesísimo. Vamos a grabar. Cinco minuticos que llevamos. Total nada. Creo que luego hay otra fase más. Así que la serie tendrá unos cuarenta capítulos, más o menos. Si son treinta y nueve, pues el último será especial. ¿Qué es esto? Esto está de Tizo. Ah, no, de Gizo. Pero parece una T en vez de una J. Gizo. Gizo, tizo. Gizo, cenizo. Y esto me sobra, pero... Venga, a tirarme. No, es Donkey Kong. Es esto, no. Ah, no, Mario. Era Donkey Kong, Donkey Kong. Donde tiraron barriles. Tiro al cagón. Por cagón. Y luego el resto. Uy, que me están tirando bombas. ¿De dónde? Que no los veo. Vale, desde allí arriba. Bueno, voy a cargarme a estos. Uy, te los caigo aquí. Voy a usar uno de estos. ¡Ninja! Uy, me ha faltado uno. ¡Epa! Un bombazo me ha dado. Levanta, tizo. Ahí no hay calor. Llegao, la bomba. A ver, ¿dónde está el de la bomba? Que ese era el primero que me veía ahí. Ahí detrás. Toma. Por tirar bombas. Y a ti también. Por bombero. Ah no, bombero ese. Bombista sería, ¿no? Porque bombero ese que pasa. Toma. Bombista. ¡Colo terrorista! ¡Tiriririririr! Eh. Que no me tire bomba. Eh. A mí no me tire bomba. Señor. Ninjas. No, estos son samuráis. No son ninjas. Señor, que hagas agua. No me tire bomba usted. ¿Aquí qué hay? ¿Algo hay? Vamos a mirar. Yeah. Un bonito saltos ya. Claro. Se puede ir por los dos lados. Vamos a ir por el... Debajo de la puerta. Como una persona normal. Ah, y por el otro lado también se puede ir. No hay algo aquí. Uy, no. Va a ser que no. Va a ser que no. No sé a quién en la... De los gorilas, creo. Recordar, ¿no? La Melody. Que cómo se ha puesto la Melody. Bueno, creía que era. Y ahora está. Otro día la vi en... No sé en qué programa. En lo de saltar o en... No sé dónde fue. Y dije... Joder. La Melody. Con el gorila. Con el gorila. El gorila estará eso. Esto gorila. Esto en gorila. Con la Melody. ¿Dónde vas? Ah, por este. Digo, ¿dónde vas? Como si tuviera vida propia. Es... Este. Vale. Venga, tito. Espératelo. Una vez. ¿Dónde estás? Ahí. Te quiero matar a este. Primero. Vale. Perfecto. Ya estamos, ¿no? Bueno, pues ahora me voy. Ya... Ahora vuelvo. Que voy a hacer un regalo. Me voy a salvar a este. Uy, el grandón. Que se ha enfadado. Pues... Mira el cagón. Vale. Para el grandón... Ya sabéis que hay que usar el otro. Así que... Voy a darme una vuelta por aquí. Para coger cositas. Eh. La otra vez. Ya ahora me cargo a... 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 Senyor Cagasagua. A... 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 Ni hao, ni hao, ni hao, esto no es japonés, es chino, que yo sé algo de chino, aunque no lo creáis, es decir, hola, ni hao, ¿cómo estás? Bueno, hola, o sea, ni hao no es hola, sino ¿cómo estás? Que es hao, es estar, y ni tú, estar, tú estás, toma, toma, cagas agua, ya me lo parece que sí, entonces, ni hao, ¿cómo estás? Wopo hao, wo es yo, po es malo, o no, po es bien, no, po es malo, es malo, entonces no estoy bien, es Wopo hao, y ni hao, tú estás bien, je es, que estás, guay, ni hao, Wopo hao, y luego está, gracias, oiga, espera, que ya, mira, ya va, ya, no le da ni una, otra, que te mata, va, ya verás como al final me mata, voy a buscar comida por algún lado, ¿dónde había allí? Al fondo, no, que se me venga hasta detrás me da lo mismo, ¿dónde era? Que he visto yo, de estos, que he dicho, va, no me hace falta, pero, lo, por aquí era, yo creo, recordad, mira, aquí hay uno, ¿qué me va a dar? ¿qué me va a dar? ¿Me tengo que arreglar otra vez a todos? Ah, no, ¿por qué? Ah, sí, decía yo, vale, pues lo primero, lo primero. ¡Líbrate de esto! ¿Dónde está este? Vale, las corretizos y huye. ¿Para qué ha abierto esa puerta? Si ya tenía la fase hecha. Oye, ya llevamos 10 minutos, además. Nah, eh, me hago esto y ya costó. No pasa nada porque es un poco más largo el capítulo. Total, ya estamos terminando. No podemos tomar alguna licencia. ¿Dónde está, es el de la flauta? Que te voy a dar yo así flauta. Buah, no me ha dado. No, este no, quiero, quiero, este. ¡Salta, imbécil! ¡Joder, otra vez! ¡No! Ahora vengo. Espérame aquí, ¿eh? Ahora vuelvo. No me vayáis. Señal, cagas agua. Quédese ahí, coger esto. Champiñón, ostras. O lo que es lo mismo. Ostras, un champiñón. ¿Dónde voy? A recuperar vida. Recuerdo que ese trozo me costó la última vez. Pero creo que ya quedan ahí menos. Andamos para allá. Ya habiendo recuperado vida. Me vuelvo por aquí. Voy a variar. ¡Eh, que está aquí! ¡Uy, qué susto! ¿Querés pensaba que se había metido por la puerta para adentro? Digo, pues... ¿Dónde está? El de la flauta, allí. Que no te entretengas con los ninjas. ¡Vete a por el de la flauta! ¡A por el de la flauta, tizo! ¿Dónde estás? Flautista. ¡Damelín! ¡Uy, va! Como te enganche... ¡Te muño! ¡Como te enganche, te muño! ¡Dale! Voy a cargar esos dos porque me están molestando mucho. Pero ahora vengo. Ahora vuelvo. Flautista, que te voy a dar lo tuyo. Para aquí sé que hay más vida. Ahí tengo aquí... Un rasco de escudo antiflecha. Bueno, voy a poner... No. Ah, de maldad. Voy a cargar el grandón. Bueno, le voy a dar unos toques... De advertencia para que vaya prendido. ¡Ay! Me dijo que podía devolver lo de las... Es verdad, lo de la flauta es esto. Que tira... Si le das justo el momento que te va a dar... Te pones enfrente. Y le das justo cuando te va a dar... Se lo devuelves. Por listo. Venga, dispara, ya verás. Vamos a hacer la prueba. A ver si me sale bien. Ahí va. No, me salió bien y me va a dar el de atrás. Dios. Venga, vamos a por este. Me estoy entreteniendo hoy mucho. Mucho con el mini ninja. Joder. Que si... Eso me pasa por hablar y por listo. Yo creo. ¡Hala! Por fin. Corre. Y me voy a cargar también. Bueno, primero voy a recuperar mi vida. Que no me pase como antes. Pero si me lo ha cargado, el de la flauta. ¿No? Venga. No, este no es. Es. Ojo. Para decir, vísteme despacio... Despacio que tengo prisa. A ver, no había... El de la flauta me lo ha cargado, ¿no? Sí. Seguía oyendo la flauta. Dios. Pero esto qué es. Pero esto qué es. A ver. Vamos a salvar a los malditos. Vamos a por el grandón este. Voy a quitármelo de... Ahora, vámonos. Suigo por la otra escalera. Vamos por este lado. Bueno, por el otro. ¡Uy va! ¿Eso qué es? Ahora, uno menos. Ahora tengo dos de los rojos. O sea, que lo primero voy a cargar... ...o no entro directamente. ¿Dónde estaba el del sombrerete? No. Ok. Está el del otro. No me tira flechas. Ahí está. ¡Ay, qué no! Ah, no. Ah, hay otra... ¿Ahora han salido otros o...? Ah, no. A lo mejor en el otro. Difícil, como hay dos. Vamos a ver qué hay aquí. Bueno. ¿Cuántas pociones últimamente me he salgando? Venga, vamos a cambiar a... ¡Ninja! Bueno, los otros también son ninjas, ¿no? No. El que va vestido de ninja solo es este. ¿No? Pues los otros no van vestidos de ninja. ¡Ninja! Eran este, sí. Nah. Ya llevamos casi 20 minutos. Así que voy a continuar. Tengo una flor. Perejirlo. Vamos a subir un poquito más de vida. Pues no sé muy bien para dónde tengo que ir. Así que me voy a cargar a ese. Creo que es para acá. ¿No? Sí. Bueno, me voy a cargar a estos. Total. Rondelados tú derribes. Espero que no me mate. Que no hay nada. Y aquí hago esto. Hago esto. Y hago esto. ¿Ya? Honduras no hay menos. Bueno, pues mejor. Ninja. Sal otra vez. Pues mejor. A ver. ¿Por dónde es? Ah, por allí. A ver, ya. ¿Otra vez me tiran cosas de estas? Pero si hay un truco. Te vas por aquí por la quina y no te dan. Mira, uno de grabar. Guay. Pues aquí lo vamos a dejar. Bueno, cuando me carga todos estos de aquí. Que hay más fotos. Ahí que hay otro de... Espera. Que hay otro de estos. ¿Dónde estás? Hola, 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 hola. Qué festival de tortazos. Pero no se ha cargado al que quería. Que era este. Al que quería no me lo he cargado. Pero tiene que haber un punto rojo por aquí. Porque me carga mogollas. Ahí está. Vale. Está bien. Y ahora... Dale. Hola. He desperdiciado uno de estos a lo tonto. ¿Ya? Sí. Ah, no. Me he quedado sin puntos. Venga, cárgate. ¡Uuuh, tiza! Joder. Lo que me está costando. Y los otros tirando bombas. Y luego... Me ha dado ahora. Eso es una película, ¿no? Me ha dado ahora. Y me ha dado. Y me ha dado. Hasta que no me carga este. No continúo. A ver si con este. Le he dado. No. Sí. 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 Ninja, ninja. Espera. Ninja, ninja. Sal. Que van a saber esto lo que es bueno. Debo usar una... Oh, no. Que esta no es. Que esta no es. Una de estas. Porque me anda un poquito mal. Oh, no. Que esta no es. Siempre me pasa lo mismo. Y otra de estas. Total. Y yo te voy a distar Ya está en máxima Vámonos Voy a grabar aquí Y voy a subir Porque ya front de los tu derribe Vale Es que creo que detrás de la puerta Se acaba el juego Y como me he cargado a todos los ninjas Si no es así Lo dejo igual Vale, no es así Así que lo dejamos aquí El próximo día ya abrimos la puerta bien Estará este Porque cuando he grabado estaba este aquí Pero bueno, la puerta está cerrada Pues... Uy, el capítulo se ha ido un poquito de tiempo Más de 20 minutos Pero bueno, no pasa nada Darle al me gusta Si os ha gustado Comentar en los comentarios Y suscribiros al canal Gracias por ver El vídeo Por supuesto Y... Nada más Como viene siendo habitual Dejo a mi muñeco Que se despida Así que... Muñeca Despídate Anda Propagar la palabra de la tiza Y... Bye bye Y hasta otro ratito ¿No es así? ¿Qué? ¡No es así! ¿Qué? Miren amigos Miren amigos Miren amigos Miren amigos Miren amigos Gracias.